Hey, ¿qué tal gente de YouTube? Bienvenidos al canal, espero que estén maravillosamente bien como lo estoy yo. Les habla Alex y el día de hoy un nuevo equipo para el BGC, para darle pues en este episodio final para la temporada número 6. Y pues bueno, vamos a estar utilizando este equipo que vemos en pantalla que pues es importante que les explique cómo funciona. Por si lo quieren usar, tienen ahí el ID, así que pues con toda confianza, adelante, les he creado este equipo para ustedes. Bueno, hablemos. Está primero que nada Braviary que tiene Weakness Policy, tiene el Braver, Close Combat, Iron Head, entonces pega muy duro y más si le hacen un ataque súper eficaz. Tiene la habilidad en la que si lo intimidan o le bajan algún stat, pues obviamente se le va a subir más el ataque y eso nos ayuda. Dracovish con Choice Scarf nos va a ayudar mucho, es un Pokémon bastante poderoso con Fissure Rain, como lo sabemos. Wimsicott va muy de la mano con Dracovish porque le hace el Tailwind, al igual que también Braviary, pero Wimsicott con la habilidad bromista, con prioridad. Y además con Helping Hand, entonces boostea demasiado los ataques de sus compañeros. Luego se viene Togedemaru con Stordi, que es para que no nos lo tiren de un hit. Con Fake Out también. Mimikyu y Dragapult, que son Pokémon que pegan bastante duro y que nos pueden llegar a servir bastante con Life Orb y Spell Tag. Así que espero que les agrade, ya saben que si es así, pues dejen esa manita arriba. Vamos a darle a la batalla. ¡Vamos a darle a la batalla! ¡Vamos a darle a la batalla! Muy bien, tenemos 10 ganadas y 4 perdidas que hemos tenido a lo largo de estos videos. Así que si no los han visto, pásense por allá. Y en esta primera batalla tuvimos primero que nada a un rival que tenía esta combinación de Tyranitar con Excadrill. Yo creo que ya todos la conocen. Excadrill pues obviamente saca provecho de la arena y se hace bastante rápido. Pero al mismo tiempo el rival tiene Pokémon como Duskloops y... Y este Ferrothon, se me estaba yendo el nombre. Y Ferrothon que obviamente pueden hacer el Trick Room. Entonces Primarina tal vez saque provecho de eso. Está también Togekiss. Y lo primero que pienso es, bueno, si él saca, por ejemplo, a Tyranitar y Excadrill, Dracovic y Whimsicott me pueden llegar a servir bastante. Braviati obviamente también me puede ayudar porque se carga por el tipo luchador a Tyranitar. Y también se puede cargar a Ferrothon y puede hacer bastante daño. Y Dragapult pues también nos puede ayudar a hacer mucho daño. Sobre todo con este Duskloops. También de hecho llega a pensar que se puede tener la combinación. Si empieza con Duskloops pues puede hacer un Helping Hand y atacar con todo con Dracovic. Aunque no es 100% seguro que lo tumbe. Pues sé que sí voy a hacer bastante daño. Y pues de alguna manera tratar de evitar que ponga ese Trick Room en caso de que empiece con él. Y si empieza con Excadrill para sacar provecho de la arena, pues entonces ahí tenemos a Whimsicott con el Tailwind. De cualquiera de las dos formas me sentía pues algo tranquilo. Para ser honesto, porque Dracovic pues obviamente es un Pokémon que pega bastante duro. Mi rival comienza con sus Tyranitar y Excadrill precisamente. Entonces pues bueno, estamos bien posicionados. Aquí lo único malo es que nos van a romper el Sash a nuestro Whimsicott. Obviamente por la arena. Pero pues bueno, digo, es algo que tenía que dejar pasar. Y pues bueno, vamos a hacer el Tailwind para ser más rápidos que este Excadrill. Y si llega a pensar, ok, ¿a quién haría en forma Dynamax? Si hace Tyranitar probablemente no lo tumbe, pero sí le haga un buen de daño. Pero le puedo activar Weakness Policy en caso de que lo tenga. Así que decido atacar a Excadrill sin saber si va a ser o no el Dynamax de mi oponente. Pero muy probablemente tenga Focus Sash. Si sí lo tiene, pues al menos dejarlo en el punto del Sash para bajarle muy buena vida. Él regresó a su Tyranitar y sacó aquí a Fat Dogs Clubs. Ahí está. Entonces fue una buena jugada el hecho de atacar a Excadrill. Obviamente había pues alguna pequeña probabilidad de que él se cubriera, se protegiera. Pero al ver que hizo Dynamax precisamente a su Excadrill, no creo que lo haya hecho Dynamax para proteger. Entonces, pues bueno, aquí ya me siento más tranquilo en que vamos a golpear bastante, bastante duro a este Excadrill. Como ya dije, muy probablemente sea Focus Sash. La gran mayoría lo son, pero pues no es 100% seguro que este lo sea. Entonces hice Tailwind. Fui más rápido con Dracovic, obviamente. Y aquí dejamos con uno de vida. O sea, estuvimos a nada gracias a ese Focus Sash que efectivamente tenía. Pues bueno, con eso aguantó, nos hacen un Max Steel Spike y con eso nos tumban a nuestro Whimsicott. Bueno, lo aguantó por el Focus Sash, obviamente, pero la arena va a terminar de hacer el trabajo. Lo malo fue que subió su defensa a este Dusclops. Sí, de por sí Dusclops es un Pokémon que ya aguanta bastante. Ahora subirle las defensas, tanto física como especial, pues sí lo hace un Pokémon bastante molesto. Lo bueno es que yo tenía a mi Dragapult, que él puede obviamente hacer bastante, bastante daño. Podemos llegar a hacer mucho daño e incluso podríamos llegar a tirar a este Dusclops. Sí, nos hacemos forma Dynamax. Sí llegué a pensar a sacar a Barbieri, pero la verdad es que no veía una mejor opción que sacar a Dragapult y hacerlo Dynamax. Sí queríamos tirar a este Dusclops. Entonces, la idea pues básicamente era hacer Dynamax a mi Dragapult, hacer un Shadow Ball directamente para el Dusclops. No estaba 100% seguro que lo fuera a tirar. Obviamente sé que le voy a hacer bastantísimo daño, pero no estoy 100% seguro que lo vaya a tirar. Y luego ya Dracovish, pues obviamente al ser el Pokémon más rápido en el campo, pues tirarle a Excadrill un Fissure Ren. Obviamente si se protege, pues no pasa nada. Al menos vamos a hacer mucho daño. No le conviene tanto hacer un Trick Room ahorita, porque pues bueno, al menos su Excadrill es más rápido que mi Dragapult. En teoría, en teoría es más rápido. Entonces, pues bueno, las cosas eran primero mi Dragapult, luego su Excadrill y luego mi Dragapult. Si intentaba hacer un Trick Room, pues de todas maneras íbamos a hacer bastante daño. Fuimos más rápido incluso gracias al Tailwind. Yo llegué a pensar que Excadrill iba a ser más rápido, pero no lo fue. Entonces no le fue suficiente duplicar la velocidad con la arena. Y pues bueno, aquí tumbamos ahora sí a Excadrill. Entonces, como vimos, fue un Double Kill en este turno, lo cual obviamente nos posicionó bastante, bastante bien. Ya habíamos perdido nuestro Whimsicott, pero aquí nos recuperamos excelentemente bien. No esperé que fuéramos a tirar de un solo hit a dos clubs. No estaba 100% seguro, pero pues bueno, gracias a nuestro Dragapult especial, pues funcionó. Tal vez tenía más defensa física. De hecho, se había busteado en defensa física, pero no por el lado especial. Entonces aquí le quedaba a Tyranitar y quedaba otro Pokémon que yo desconocía. Y pues bueno, aquí saca a Ferrothorn. Entonces me siento tranquilo porque él ya usó su forma Dynamax. Mi Dracovish puede atacar directamente a Tyranitar y nuestro Dragapult, pues precisamente, hacerle un ataque a su Ferrothorn. Él cancela la batalla porque ya no tenía absolutamente nada que hacer. Y sabía muy bien que tenía un ataque de fuego, entonces ganamos. Segunda batalla que tenemos aquí. Tiene un equipo también con dos clubs. Obviamente es un Pokémon que se ve bastante, pero además tiene un Guard War. Tiene también hay un Gossy Cell que hemos usado nosotros antes. Tiene también a Darmanitan. Stonejourner, creo que se llama. Y a este Pokémon luchador, Hawk, algo así se llama, no recuerdo, pero este Pokémon luchador. Entonces puede también poner el Trick Room. Stonejourner se va a subir o le va a beneficiar mucho porque no es un Pokémon que sea demasiado rápido. Guard War también se puede beneficiar en caso de que lo haya preparado precisamente para el Trick Room. El único que no es para el Trick Room como tal es Darmanitan. No es nada común verlo en Trick Room. Entonces, pues bueno, lo primero que pienso aquí es que mi Dracovic también puede hacer bastante daño. También puede hacer bastante daño. Pero antes de meter a Dracovic, muy probablemente me sirva Dragapult y Whimsicott. Hacer esta combinación porque si saca a su Dos Klops, pues podemos hacer un Helping Hand. Entonces eso tumbaría definitivamente al Dos Klops. Si no lo saca, pues atacar a algún otro con algún Tailwind. Entonces la combinación de Whimsicott y Dragapult nos ayuda bastante. Y luego ya metemos a Dracovic y metemos a Mimikyu, que también ayuda porque recordemos que por su habilidad del disfraz, pues agantamos un hit y puede tumbar a varios de ahí del equipo de mi rival. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar y ver con qué sale nuestro rival. Nuestro rival termina sacando aquí a Dos Klops y Gardevoir. Entonces, pues bueno, había una alta probabilidad de que hiciera un Trick Room. Podía, de hecho, hacer un Trick Room y proteger a Gardevoir si quería irse a la segura. O podía también atacarnos a nuestros Dos Klops con Gardevoir. Yo la verdad sí le pensé, ataco a Dos Klops o ataco a Gardevoir, pero como me fui más por la parte del Trick Room, dije, ¿sabes qué? Pues yo voy a irme directo contra el Dos Klops. Él hace Dynamax, obviamente, a su Gardevoir. Dos Klops es súper raro que sea Dynamax, yo creo que jamás lo he visto. Entonces hace Dynamax a su Gardevoir. Aquí, pues lo más seguro, obviamente, es que iba a atacar a nuestro Dragapult. Pero yo dije, si tomamos a Dos Klops no pasa nada. Hacemos el Helping Hand y se va a bustear demasiado nuestro Dragapult. Sin embargo, este Dos Klops se protegió y nos bloqueó la jugada totalmente. Hubiera atacado al Gardevoir, incluso pude haberlo tumbado. Nos hacen un Max Starfall directamente para nuestro Dragapult, que obviamente no va a aguantar. Entonces le salió perfecta. Un crítico, además. Obviamente ese crítico no importó. Pero le salió perfecta la jugada. La verdad es que yo sentía que era un 50 y 50 si atacaba a Dragapult. O perdón, si atacaba a Dos Klops o a Gardevoir. Y pues bueno, podía sacar aquí a Dracovish, pero eso no iba a impedir nada sobre ese Dos Klops. Entonces saco aquí a mi Mimikyu. Mi Mimikyu pues tiene la ventaja sobre ambos Pokémon, por el tipo fantasma también. Lo bueno es que resisto, al menos un fregazo. Vamos a hacernos Dynamax porque si no, no voy a tumbar a este Dos Klops. Estoy seguro que yo con un Dynamax Max Phantasm de Mimikyu no voy a poder tumbarlo. Mi idea en ese momento fue, ok, vamos a tumbar al Dos Klops. Luego Gardevoir pues nos va a atacar, pero vamos a aguantar gracias al disfraz. Y ahí pues bueno, ya no va a haber ningún problema. Entonces hacemos Dynamax a nuestro Mimikyu, como dije, apoyado por un Helping Hand para asegurar tumbarlo. Asegurar tumbar al Dos Klops. Y el Dos Klops sorprendentemente tiene Shadow Sneak. O sea, yo dije, ¿qué clase de Dos Klops es este que tiene Protect y Shadow Sneak? La verdad es que es bastante raro y no dudo que le sirva, pero es bastante raro ver estos movimientos en un Dos Klops. Me rompió el disfraz. Lo bueno es que efectivamente tumbamos al Dos Klops. Tal vez no era tan defensivo como otros. Al menos lo tumbamos, pero yo ya no tenía el disfraz. Y pues obviamente un Max Phantasm de Gardevoir iba a terminar también con el Mimikyu. Y yo no podía creerme que en dos turnos ya me habían tumbado a dos Pokémon. Y yo solamente había tumbado a uno de mi rival. Y me quedaba Wimsicott, que como tal Wimsicott no es un atacante. Es un support que ayuda bastante. Obviamente sí tiene un ataque, el Energy Ball, pero es más que nada un support. Se viene Dracovic aquí. Dracovic que era la única salvación que yo ya tenía. Pues obviamente Wimsicott no iba a poder con todos. Entonces, él saca su Darmanitan y Darmanitan puede ser muy comúnmente Choice Scarf o Choice Band. Es lo más común que puede llegar a tener. Entonces, pues yo decido aventarme un Fissure Ren contra Dracovic y apoyarlo con un Helping Hand. Porque no estaba seguro que como estaba en forma Dynamax, pues que lo pudiera llegar a tumbar. Sentía que podía resistirlo. Tal vez si no, tal vez si sí, no lo sé. Pero el Helping Hand me aseguró que yo tumbaba a este Gardevoir. Y lo que sí noté es que fui más rápido que ese Darmanitan. Entonces, dije, pues puede ser Choice Band. Entonces, si no era Scarf, era Choice Band probablemente. Pero por la vida que nos bajó, muy probablemente no sea Choice Band. Entonces, ni Choice Band ni Choice Scarf. Dije, pues ¿qué será entonces este Darmanitan si no es ninguno de los dos? Pero bueno, al menos ya estamos dos contra dos. Vamos a hacer nuevamente el Fissure Ren, que es en donde estamos atrapados contra el Darmanitan. Porque somos más rápidos. Y dije, ahorita no hay necesidad de un Helping Hand ni de un Tailwind. Así que vámonos con un Energy Ball. Y estaba pensando en cuál de los dos aventarle el Energy Ball. Sin embargo, se me ocurrió así de pura... Me llegó así un aire. Y dije, tal vez es Focus Ash. Tal vez este Darmanitan es Focus Ash. Entonces, hacemos un Fissure Ren. Eso lo deja con uno de vida. Sí era Focus Ash. Se los juro que no estaba nada seguro. Pero dije, por si las dudas. Por si las dudas. Y tumbamos efectivamente al Darmanitan. El cual nos iba a causar demasiados problemas. Este Pokémon luchador, Hawk, nos hace un Poison Jab. Lo cual tumba a nuestro Dracovic. Y se queda solo nuestro Wimsicott con una debilidad por 4. Entonces dije, yo al menos voy a aguantar un golpe. Porque soy Focus Ash. Y él no me puede envenenar gracias al terreno que puso. Yo lo único que necesito es bajarle más de la mitad. Es todo lo que pido Wimsicott. Y ahí está. Vi que le bajó más de la mitad en lo amarillo. Y dije, estoy salvado. Estoy salvado. Aguantamos con uno. Si no hubiera estado el campo, me podía envenenar y yo perder. Pero ese campo que él mismo puso, me dio la salvación segura. Y como le bajamos más de la mitad a este South. Pues pudimos llegar a tumbarlo. Se los juro, llegué a pensar. Esta batalla ya la perdí. Ya no lo tengo. Pero no, salió la batalla y la ganamos. Una excelente y difícil batalla. Que mi rival comenzó bastante bien y lo posicionó muy muy bien. Última batalla que tenemos. Y vemos aquí un Clefairy que es bastante molesto y defensivo. Está Charizard, Sarina. Está también Garados, Excadrill y Mailote. Entonces, mi Dracovish, pues también se puede posicionar bien aquí contra Excadrill y contra Charizard. Principalmente, también le puede hacer un buen de daño a este Clefable. Y pues bueno, principalmente contra ellos. Garados puede intimidarlo, eso sí. Pero para eso también está mi... Está mi... Pues este Pokémon Volador, el que yo tengo, se me fue el nombre. Qué pedo conmigo. Está también mi... Mi Braviary. Ahí está el nombre, ahí está. Está también mi Braviary. Entonces, esta combinación puede ser bastante buena. Porque si también empieza con Clefable, pues yo le puedo dar full a él. De igual forma, Togedemaru se carga a 3, o no, 4 de los Pokémon de mi rival. Que es Mailotic, Garados, Charizard y Clefable. Y Dragapol también puede hacer bastante daño contra Mailotic, contra Charizard, contra Garados. Porque tiene... Tiene movimientos de tipo eléctrico. Y también contra Excadrill, porque tenemos de tipo fuego. Y contra Sarina, o sea, casi todo el equipo. Entonces, aquí nuestro rival, pues saca a Charizard y Clefable. Entonces, yo sabía muy bien, sabía perfectamente bien que Clefable es de esos Pokémon molestos que o hacen el follow me, o hacen el cambio de banda, cambio de lado, algo así se llama. Entonces, yo decido, pues atacar con un Fissure Rent hacia este Charizard. Si hace un follow me, pues obviamente se va a redirigir. Pero al menos le voy a bajar bastante vida al Clefairy. Y yo lo que quiero también es, si se puede, tumbar a Charizard. Si no, pues bueno, tratar de tumbar a Clefairy lo antes posible. Y bustearme además la velocidad, principalmente para Brea Brea Reary. Subirle también la velocidad para que sea más rápido que el Charizard. Charizard no me le puede hacer mucho a mi Dracovic. Más que quizás un Max... Max... Un movimiento de tipo volador, Max Tailwind. Y, pues bueno, de esta forma vamos a poder asegurar si nuestro Dracovic ataca primero. Eso sí, es seguro que tumba a Charizard en caso de conectar con él, obviamente. Sin embargo, aquí, pues hace el ya esperado follow me. Y vamos a atacar doblemente a este Clefairy. Hacemos un Fissure Rent directamente para él. Lo cual le bajamos casi la mitad de la vida, lo cual no está mal. Nos hacen un Max Wildfire directamente para Brea Reary. Lo cual aguantamos muy bien. Nos quitó un poco menos de la mitad. Vemos que tiene el I-4. Y hacemos aquí un Max Airstream. Entonces, nuestro Brea Reary ya va a ser más rápido que el Charizard en el siguiente turno. Eso, pues es la parte buena. Sin embargo, puede aventarse otra vez un follow me. Mi Dracovic es más rápido que mi Brea Reary. Entonces, no me conviene que Dracovic ataque a Clefairy con un follow me y luego Brea Reary atacar a Charizard. Entonces, lo que decido es protegerme a Brea Reary y hacer un Fissure Rent directamente contra Charizard. Pero, pues muy probablemente hacerlo contra Clefairy porque lo más seguro es que haga otra vez un follow me. De igual forma, pues bueno, decido protegerme. Si ese Charizard intentaba atacar a mi Brea Reary, pues no iba a bajarle vida. Yo ya iba a quitar a este Pokémon molesto del campo. Entonces, Clefairy totalmente fuera. Gracias a nuestro Dracovic. Y nos hizo Max Airstream, lo cual bloquea nuestro Brea Reary. Y él quería, pues obviamente, ser más rápido que Brea Reary para que en el siguiente turno usara otro movimiento de tipo fuego. Y ahora sí, tumbarnos. Porque a la vida que nos queda, pues ya nos tumbaría. Sin embargo, pues bueno, lo bueno es que ya tomamos a Clefairy. Vamos a poder atacar directamente a este Charizard. Entonces, lo que yo decido hacer aquí, pues ya lo tengo un poquito más sencillo. Max Knuckles directamente para Excadrill y un Fissure Rent directamente para Charizard. Entonces, o se tumba Charizard o lo regresa o se protege, cosa que hace. Y pues al menos nuestro Brea Reary, pues le va a bajar demasiada vida a este Excadrill. Y además de eso, nos vamos a bustear el ataque en ambos Pokémon. Yo sabía que no lo iba a tumbar porque muy probablemente era Focus Sash. Cosa que es bastante común en Excadrill. Pero, pues al menos nos íbamos a bustear el ataque. Nos hace un High Horse Power, lo cual nuestro Dracovish aguanta bien. Pero, lamentablemente, por el fuego que puso Charizard, nos lo tumban. Y pues bueno, ahí sí, nuestro Pokémon ya no pudo hacer mucho. Sin embargo, la parte buena era que ya se le termina o ya se nos termina a los dos. El Dynamax y podemos sacar a Togedemaru para hacer un Fake Out. Cosa que, pues decido. Decido sacar a Togedemaru, hacer un Fake Out. Y con el Braviary, pues llegar a tumbar a cualquiera de los dos Pokémon. Ya sea con un Brave Bird, pues a Charizard o también, pues de hecho también un Brave Bird hacia Excadrill. Cualquier movimiento a Excadrill lo podía llegar a tumbar. Entonces, pues decido primero hacer un Brave Bird hacia Excadrill, que es el que tiene menos vida. Y hacer un Fake Out hacia Charizard. De hecho, sí llegué a pensar si lo hacía al revés. El Fake Out en Excadrill y un Brave Bird a Charizard. Pero no me convenía. Porque si yo hacía ese Brave Bird a Charizard primero, mi Braviary se tumbaba, se caía. Y, pues bueno, luego yo iba a perder. Iba, pues, a batallar un poquito más con ese Excadrill. Entonces decido hacer un Brave Bird para que mi Braviary aguante bien. Tumbamos aquí a Excadrill. Nos va a bajar poca vida porque es lo que le bajamos también a Excadrill. Y entonces, sí, en el siguiente turno podemos tumbar a este Charizard. Y de esa forma nuestro Braviary, pues se carga a dos Pokémon en lugar de solamente tumbar a Charizard. Le quedan solamente dos Pokémon a nuestro rival. Nosotros tenemos aquí a Chogedemaru. Entonces, el Charizard se podía proteger. Pero eso la verdad es que no me molestaba del todo si en caso lo hacía. Nuestro Braviary, pues, ya estaba a punto de morir. Así que decido sacrificarlo con un Brave Bird. Tumbando a este Charizard. Y nosotros hacíamos un Bolt Switch. Porque aprovechando que el Braviary ya va a caer. Pues, de esta forma podemos sacar a Chogedemaru. Sacarlo nuevamente después del Bolt Switch. Es decir, cambiarlo prácticamente de lado. Pero vamos a poder volver a hacer el Fake Out. Entonces, hacemos este Braviary. Evidentemente, tumbamos a Charizard. Obviamente, se lo quise hacer a él porque Milotic no le veía mucho como amenaza. Entonces, me aviento este Bolt Switch. No le vamos a quitar tanto de vida con Chogedemaru. Que no es un atacante especial. Mucho menos atacante, menos especial. Y sacamos aquí a nuestro Dragapult. Y luego, ya vamos a meter otra vez a este Chogedemaru. Y vamos a poder hacer un Fake Out nuevamente. Él se avienta un Coil. Cosa que quiere hacer para bustearse las defensas. Y, además, poder bustearse la precisión y con eso dormirnos. Recordemos que es bastante común Milotic con el Coil y el Hypnosis. Porque, pues bueno, eso hace que nos pueda llegar a conectar el Hypnosis. Sacamos nuevamente a Chogedemaru. Y aquí, pues bueno, ya la tenía yo muchísimo más sencilla. Chogedemaru se avienta un Fake Out. Y nuestro Dragapult se avienta un Thunderbolt. Y ya en el siguiente turno, pues bueno, podemos volver a hacer un Nusselt incluso. Un Bolt Switch o algo así. Y Dragapult, pues otra vez el Thunderbolt. Va a quedar totalmente retrocedido nuestro, bueno, ese Milotic. Nuestro Dragapult se avienta un Thunderbolt. Lo cual le quita demasiada vida. Y ya no tenía caso. Porque Milotic, pues ya no va a aguantar otro Thunderbolt de este Dragapult. Entonces, pues ya no tenía absolutamente nada que hacer. Hacemos un Nusselt solo por si las dudas para paralizarlo. Y un Thunderbolt que lo iba a tumbar. Él cancela la batalla. Pero pues ya no tenía pues nada que hacer ahí. Ganamos aquí de esta forma la batalla. Espero que les haya gustado. Fue pues ya la final de la temporada número 6. Si les gusta no olviden dejar esa manita arriba para que yo sepa que pues vamos con todo también en la temporada siguiente. La temporada número 7. Y pues no olviden suscribirse porque les juro que les tengo preparados unos videos que les van a gustar. Unas batallas competitivas que están bastante, bastante buenas. Muchas gracias a todos por ver hasta acá pues como subimos en Master Ball. En estos de BGC. Y pues también que espero que tengan una excelente semana. Nos veríamos en el siguiente video. Excelente tarde y hasta luego.